Bienvenidos, estamos aquí de estreno en Algarabiando. Algarabiando es un programa hecho para la octava y para que ustedes aprendan, se la pasen bien, se diviertan, sepan datos curiosos, palabrejas, palabritas, decires, anécdotas, sepan historia, hasta ciencia. Bueno, pero además, sobre todo que se rían y que se la pasen de verdad un rato súper, súper agradable. Y justamente vamos a empezar con la gustadísima sección que yo merita, hago los taquitos de lengua. ¿A quién no le gusta un taquito de lengua? Vamos con los taquitos de lengua y bienvenidos. Esto es Algarabiando. ¿De dónde viene la palabra chairo? La oímos todos los días, la dice toda la gente, pero ¿de dónde viene la palabra chairo? Bueno, pues como pasa en el lenguaje, el lenguaje que es un ente vivo y las palabras van cambiando de significado, van tomando otra semántica y van teniendo otra preponderancia, pues hoy la palabra está de moda, pero es una palabra que viene de antiguo y que ha cambiado su significado. Realmente chairo viene de chaira y chaira es un instrumento que se usa en el campo sobre todo para poder afilar los machetes y poder afilar los cuchillos. Eso es básicamente lo que es chairo. De ahí, de chaira, viene una palabra que es la chaquetera o chaquetearse, que es hacerse chaquetas mentales o también chaquetas que tengan que ver con ese movimiento que ya se imaginaron todos ustedes. Entonces, aquel que es chaquetero al principio, pues es el que se hacía chaquetas mentales, pero también por ahí era el que iba cambiando, ¿no? De partido político, de gustos, ¿no? De formas de pensar y que no se quedaba en una ideología, sino se cambiaba a otra. Un poco como traicionero. El chaquetero era como el traicionero. Y de ahí pasó a ser el chairo, pero hoy en día chairo se reconoce a las personas que están más, digamos, que les gusta o están más afines o tienen ideas más afines con la izquierda. Y es muy utilizado de, digamos, en estas nuevas épocas como chairos contra titis. Eso sí me interesa. Oigan, y aquí en Algarabeando vamos a viajar en el tiempo. Porque, ¿quién dijo que no se puede viajar en el tiempo? Claro que se puede viajar en el tiempo. Y hoy nos toca viajar a un año emblemático, 1963. Uy, ya pasó mucho tiempo. Pero, ¿qué pasó en ese año? ¿Qué pasó en la política, en la ciencia, en la cultura? ¿Qué pasó en los deportes? Vamos, vamos a oírlo y vamos a saberlo. El 16 de junio, la URSS lanza el Vostok 6 con la primer mujer astronauta Valentina Tereshkova. Se hace en México el primer trasplante de riñón de toda Latinoamérica. Sucesos del mundo. El 22 de noviembre, el presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, es asesinado en Dallas, Texas. El gran orador Martin Luther King pronuncia su discurso más célebre para exigir la igualdad de los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. Cultura y entretenimiento. Se publica Rayuela del escritor argentino Julio Cortázar. Se estrena la película Los pájaros, The Birds, de Alfred Hitchcock. El 27 de marzo, nace Quentin Tarantino, director, escritor y productor estadounidense. Oigan, y como estamos de estreno, obviamente quisimos ponernos de manteles largos y trajimos a un consejero de Algarabía, de la revista, un psicólogo y psicoanalista renombrado, un periodista y un conductor. ¿Qué más eres, Juan? Es que ya no sé qué decirte. Juan Becerra Acosta. Oye, pues a cuantas personas se invitaste. No me dijiste que iba a estar solo contigo. Es que tú eres varias personas en una. Sobre todo cuando te tomas. Como dice un amigo mío, yo no sabía que tomabas hasta que te vi en tu juicio. Ya, eso es clarísimo. Es clarísimo. Sí, sí, así más o menos ha sido nuestra historia. Sobre todo en los consejos de Algarabía, ¿verdad? Exactamente. Porque yo llego tarde. Pero te pones al tiro. Sí, rápido me pongo al tiro y le sigo la carrera. Exactamente. Oye, no, pero sí eres todo eso, ¿no? Eres psicólogo, eres periodista, eres escritor, eres conductor. Bueno, estudié psicología. Sí, sí, sí. Soy psicólogo de formación académica, aunque casi no ejerzo. De repente por ahí algún paciente... Ahorita en el camino me viniste psicoanalizando a mí, ¿eh? Déjame decirte. Y bueno, periodista, sí, periodista. Y la formación de psicólogo se me sirve enormemente para poder entender la razón de las cosas y poder predecir la conducta, para entender lo que está sucediendo con la noticia, ¿no? Oye, y además vienes de una familia de abolengo periodístico, ¿no? Yo creo. Sí. ¿Sabes qué? Desde chao yo decía que me iba a dedicar a todo menos a periodismo. Por eso primero estudié leyes, pero ya no acabé porque no me gustó eso de ver las injusticias. Así que la ley está hecha para preservar el orden antes de estar hecha para impartir justicia. Para impartir justicia, exactamente. Y luego psicología, pero terminé cayendo en el periodismo y es apasionante. Y estás contento. Estoy feliz. Pero bueno, entre todas tus monerías, el señor que es un estuche de monerías, como ya lo vieron o lo oyeron, él sabe mucho de uno de sus antepasados, que ustedes cuando se los diga van a decir, eso es una calle, Miguel Ángel de Quevedo. Pues todo el mundo conoce la calle de Miguel Ángel de Quevedo, que luego se convierte en tasqueña, que llega a la glorieta de los coyotes y llega hasta insurgentes ahí en el sur de la ciudad, más o menos a la altura de Coyoacán y llega hasta tasqueña. Pero, ¿quién fue Miguel Ángel de Quevedo? A ver, cuéntanos tú, cuéntanos las historias de Miguel Ángel de Quevedo y de qué, ahora sí, de qué te toca, como dicen en Mérida, en lugar de qué es tuyo, de qué te toca Miguel Ángel de Quevedo. Bueno, pues Miguel Ángel de Quevedo, Pilar, es el apóstol del árbol y no lo pudiste haber dicho mejor, no él es ajeno a los capitalinos, el nombre de Miguel Ángel de Quevedo nos remita a esta gran avenida al sur de la Ciudad de México, a la estación de metro, que tiene un arbolito. Ah, es cierto, la estación se llama así. Y quién no se ha subido o se ha bajado del metro en esta estación, pero, a ver Pilar, si salimos a la calle y le comenzamos a preguntar a las personas, más allá de la avenida y de la estación del metro, ¿quién fue Miguel Ángel de Quevedo? Pues son pocos los que nos van a poder responder el por qué se le llama el apóstol del árbol. Y es que su legado fue enorme para preservar y proteger los recursos más importantes, pues no solo de México, sino de todo el mundo, que son los recursos naturales, Pilar. Desde muy joven se dedicó a esto, pero ¿qué te parece si hablamos un poquito, antes de hablar de su obra, de cómo nació, quién fue, qué lo llevó a ser el apóstol del árbol? Y que me digas, ¿qué es tuyo? Yo quiero saber de qué te toca a ti. Bueno, era abuelo de mi abuelo, don Miguel Ángel. Ok, 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 era abuelo de tu abuelo, o sea, viene siendo tu tatarabuelo. Exactamente, pero pues ahora sí, como dicen en Mérida, ¿qué te toca de él o qué estoy? Pues ya nada, ¿no? Ya nada, ya nada. El recuerdo y afortunadamente el testimonio de quién fue, de cómo fue su vida a través de las historias y de las anécdotas que cuentan en la familia. Porque desde muy chiquito yo veía el retrato que había en mi casa de don Miguel Ángel de Quevedo y preguntaba, ¿quién es ese señor que se parece tanto a mi abuelo? Que no lo es porque tenía un color de ojos distinto. Ah, ok, ok. Y entonces Miguel Ángel de Quevedo nace en 1862, ya te, justo en el marco de la segunda intervención francesa. ¿Es lo que te iba a decir? Sí, nace en Guadalajara, en Jalisco, hijo de una familia privilegiada, lo que le llevó a poder asistir a la escuela y a buenas escuelas, a aprender otros idiomas. Él es hijo de un hombre llamado José Valente García de Quevedo y de una mujer llamada Angelina Subieta. Quienes a su vez, pues también eran hijos de destacados criollos en México. El antepasado que llegó a México de don Miguel Ángel de Quevedo fue Manuel García de Villegas de Quevedo. Un hombre que llegó como, mira, de chavo ha de haber sido súper desmadroso en España. Ya sabes, el clásico fifí que no daba pie con bola. Pues sí, porque además se apellidaba de Villegas y Quevedo. O sea, no bueno. Sí, es que ya te voy a contar luego, porque Miguel Ángel de Quevedo cortó un poquito su nombre. Sí. Pero regresando a don Manuel, él llega a México porque era el hijo menor de un noble español que venía de una familia que vedó la entrada a los moros al norte de España. Y es por eso el apellido. Claro, la reconquista, ¿no? Es el que, aquel que vedó la entrada del moro a Cantabria. Qué bonita, qué bonito. O sea, que vedó, claro. Y pues el señor que vedó, pues está a punto de vedarle la entrada a su hijo a la casa porque se portaba pésimo. No tenía ni idea qué hacer con él. Entonces, lo manda a la Nueva España. Y llega, pues, recomendadísimo, ya sabes, picudo. Sería como un mi rey de aquel entonces. Me la atienden bien, me la atienden bien. Un mi rey de aquel entonces. Llega y lo nombran un altísimo funcionario en Guadalajara. Es encargado de la audiencia. Y es corregidor. Oye, pues me vas a seguir contando. Vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte. Esto es algarabeando. Aquí se van a enterar de muchísimas cosas porque no solamente se van a enterar del legado de mi rey de aquel de que vedó, sino de hasta los chismes de la familia. Así que vamos y volvemos. Estamos interesadísimos en la historia de Miguel Ángel de Quevedo con el... Yo le debería decir ya, Don Juan Becerra, Costa Aguilar, Sincere, etcétera, etcétera. Bueno, sígueme, cuando entonces llega aquí a la audiencia, a Guadalajara, este, digamos, antepasado de Miguel Ángel de Quevedo, el abuelo. El abuelo llega y, para hacerte el cuento rápido, se redimió porque, bueno, se casa con una mujer que era descendiente de uno de los capitanes de Hernán Cortés. Esa es la ascendencia de Miguel Ángel de Quevedo, cosa que muchos de sus descendientes podrían estar orgullosos o no. Pero se redimió, Don Manuel, porque en el movimiento independentista salva a Allende en el puente de Calderón, perdón, en el puente de Calderón, de ser fusilado después de una batalla, lo que le ganó la simpatía de los independentistas. Entonces, se regresa a España y ya no lo dejan entrar precisamente por esta acción y se queda a vivir en Bayona. Pero su hijo, José Valente, se queda a vivir en México, el padre de Miguel Ángel de Quevedo, que cuando tenía ocho años muere su madre, pocos años después muere su padre, lo secuestraron y lo enterraron vivo, le dejaron nada más la cabeza afuera de la tierra. Se paga el rescate, pero muere a los pocos días por estallamiento de vísceras debido a la presión que la tierra ejerció sobre su cuerpo. Miguel Ángel de Quevedo tenía hermanos grandes, un hermano chico, queda desamparado, huérfano de padre y de madre y se va a vivir a Viñón con su tío, que es obispo. Es obispo y era un tipo destacadísimo, un tipo que además estaba muy bien relacionado, incluso se le ofreció ser cardenal y luego obispo, pero él no quiso renunciar a su nacionalidad mexicana, cosa que era absolutamente requerida para ese cargo y entonces quedó como abad. Y él lo educa y le paga la carrera universitaria en París, en la escuela de puentes y calzadas. Miguel Ángel de Quevedo era ingeniero agrónomo. Se hace amigo de grandes personajes como Luis Pasteur y imagínate sus caminatas ahí a orillas de... ¡Qué ignorante soy! No sabía nada de esto, Dios. Sus caminatas ahí a orillas del Sena platicando sobre ciencia. Era científico Miguel Ángel de Quevedo. Termina la carrera, interviene como estudiante en la cimentación de la Torre Eiffel y poco después regresa a México donde inmediatamente comienza a ganar prestigio y trabajo. Se va a Veracruz, hace el puerto, le pone dunas alrededor del puerto para evitar inundaciones y se va haciendo de un hombre y se va dando cuenta de la devastación, la terrible devastación que existe en cuanto a los recursos naturales. Por ejemplo, él trazó las vías del tranvía que pasa por lo que hoy es Avenida Revolución que llevaba un trenecito desde la Ciudad de México. Mi papá lo cuenta, no podías cruzar Revolución. Ahorita la que tú cruzaste con tu bici no se podía porque el tranvía pasaba por arriba. Así es, y se dio cuenta mientras trazaba estas vías de que al día siguiente de grandes trabajos estaba todo destrozado debido a las inundaciones. Entonces se pregunta, don Miguel Ángel, ¿a qué se deben estas inundaciones? Las inundaciones evidentemente vivimos en una meseta, estaba llena de lagos que fueron desecadas por los españoles quienes no cruzaron un mar para encontrar más agua, sino tierra. ¿Pero qué está sucediendo? Y se dio cuenta de que la tala indiscriminada de árboles causaba estas grandes inundaciones. Entonces ahí se enfoca principalmente en proteger los recursos naturales. Y encuentra en el... O sea, fue un ecologista adelantado a su época. Totalmente. Cuando no existía el ecologismo y cuidar el planeta. Era incipiente en aquel entonces, ¿no? Ya había personas muy preocupadas por la devastación de los recursos naturales. Y Miguel Ángel de Quevedo se reúne con ellos, empieza a haber congresos. En Estados Unidos hubo un congreso muy importante al que Miguel Ángel de Quevedo fue representando a México. En Europa hubo otros. Y el porfiriato recibe bien a Miguel Ángel de Quevedo porque les promete que va a embellecer y a francesar la Ciudad de México. Con árboles. Y con avenidas y con muchísimos parques. Entonces le permiten trabajar. Llega Madero al poder y se jala a Miguel Ángel de Quevedo y le dice que está muy interesado en su proyecto para salvaguardar nuestros recursos naturales. Pero después el chacal Huerta asesina a Madero y a Pino Suárez y da una muestra muy, muy avisando de lo que iba a ser el PRI. De cómo iba a ser su conducta. Entonces manda a desplantar árboles de distintas zonas de la Ciudad de México para plantarlos en su rancho allá en Escapotzalco. Victoriano Huerta. Entonces deja a la ciudad sin árboles. Y luego pretende hacer en el desierto de los leones un casino tipo Las Vegas. De hecho le da a su hijo la concesión para un restaurante. Entonces Miguel Ángel de Quevedo y sus colaboradores pues vean el grito. Y se enemista, hace enemistad con Victoriano Huerta. Y le avisan a Miguel Ángel de Quevedo que está en una lista de asesinatos. Él y todos sus colaboradores. Entonces sus colaboradores se lo llevan. Él no se quería ir del país pero se la llevan casi a rastras. Y regresa ya con Venustiano Carranza con quien promueve la ley forestal mexicana. Se crean los parques nacionales. Se da el primer paso para establecer a través del artículo 27 constitucional una ley forestal en México. Pero poco tiempo después muere su esposa. Él tiene dos hijas de las cuales una pues no tuvo descendencia. Entonces se deprime Miguel Ángel de Quevedo. Se dedica a viajar, a estudiar especies en otros lugares del mundo. Ya era mayor. No tanto, ¿eh? No, 60. No tanto, 40 y tantos años debe haber tenido, 50 ponle en aquel entonces. Y ya mucho tiempo después lo llama Lázaro Cárdenas para que le ayude a darle viabilidad a los proyectos forestales en México y a proteger sus recursos naturales. Miguel Ángel de Quevedo le dice que no, que él no es político, que él es ingeniero, agrónomo y que no está interesado en formar parte de su gabinete. Entonces Lázaro Cárdenas, pues, bastante paciente, acepta que don Miguel Ángel no se sume a su gabinete, pero unos meses después lo invita a un viaje que tuvieron de campaña en Veracruz. Lázaro Cárdenas accede de Quevedo y Lázaro Cárdenas muy listo en un discurso en el puerto de Veracruz llena de flores y de elogios a Miguel Ángel de Quevedo porque es su obra y termina aceptando Miguel Ángel de Quevedo formar parte de su gabinete y encargarse de la oficina forestal, que no era una secretaría, digamos que era como una dirección, pero con una condición, Pilar. Puso clarísimo Miguel Ángel que él no iba a cobrar un solo peso para preservar los recursos y para trabajar por los mexicanos en una, entonces, austeridad muy republicana, ¿no? Oye, y dime una cosa, ¿qué calzadas se le atribuyen a él? O sea, además de la de Miguel Ángel de Quevedo que es su calzada, ¿no? Me imagino. Sí, realmente Miguel Ángel de Quevedo se llama así porque la casa de Miguel Ángel de Quevedo está pegada en la cuadra de Francisco Sosa, Salvador Novo, Miguel Ángel de Quevedo y Panzacola. Ahí era su laboratorio agrónomo y hay especies, pues, únicas en México que se trajo de otros países y experimentos que hizo de injertos botánicos y que ahora la mitad de esa propiedad pertenece a la Academia Mexicana de la Lengua que, hay que decirlo, ha descuidado enormemente los árboles de don Miguel Ángel de Quevedo que fue condición el que los cuidaran y preservaran para la venta. Pero él trazó la avenida de los insurgentes. Nada más y nada menos. La más larga de todo el mundo. Miguel Ángel de Quevedo con un sueño de hacer de la Ciudad de México un lugar verde. Entonces, por eso intentó hacer un cinturón de bosques alrededor de la capital como sucede desde hace ya algunos siglos en las grandes ciudades europeas. Europeas. Y con esto se protege el ecosistema, se protegen las especies vegetales y animales y entonces tienes estos los parques de los dínamos, el desierto de los leones, toda la zona ecológica de suelo de conservación de Tlalpan, donde se rescatan los mantos acuíferos, pero también el parque de Naucalpan. Tlalpan en el gran sueño de que la Ciudad de México fuera una vez más la región más transparente y un sueño que si bien ahí va, aún está incumplido. Muchas gracias. Esto lo vas a escribir en Algarabía. ¿Estás de acuerdo? Esto ya está escrito y se va a publicar en Algarabía. Eso se va a publicar sin duda. Exactamente. Y ahora vamos con Fernando Montes de Ocas y Silia, que viene siendo mi hermano. Es decir, me toca de ser mi hermano, ¿de qué me toca? Es mi hermano, porque nos va a hablar de algo interesantísimo, un lugar extraño en el mundo. Algarabeando, señoras y señores, aquí en este programa, buenísimo, les voy a contar una cosa extraordinaria. Es un lugar remotísimo, remotísimo en el Océano Índico, donde hay unas islas que se llaman el Archipiélago de Andamán, donde son muy remotas, fueron cárceles durante mucho tiempo de los ingleses cuando conquistaron la India, pero la isla más occidental se llama Sentinel del Norte. Y esta isla tiene una particularidad. Nadie ha podido entrar durante 60 mil años. Nadie sabe, los habitantes, cuántos son. Unos creen que 50, otros creen que 400. Han tratado de civilizar la isla desde mil setecientos y tantos. Los ingleses, los portugueses, ofreciendo regalos, siempre ofreciendo comida, y siempre son atacados a flechazos, a pedradas, y nadie sabe cómo viven o de qué viven. La isla es espesísima en árboles. No se puede, por arriba, con drones, helicópteros, etcétera, ver nada más, porque nada más es el follaje de los árboles lo que se ve. Y estos hombres parece que viven, digamos, que en la época de la era de piedra. Nadie sabe cómo sobreviven. La última vez que trataron fue en el tsunami del 2004 y un helicóptero trató de ir a ver qué pasaba, si habían estado bien o mal, y fueron recibidos igual, a pedradas y flechazos. Otros trataron de convencerlos y se ponían a copular en la playa. Algunos náufragos llegaron también, los enterraban, los mataban y los enterraban en la arena. O sea, que nadie sabe de este mundo, pues digamos, insólito de la tierra. Sabemos que no tienen agricultura, porque no se ve desde el aire. No conocen el fuego, esperan a que caiga un rayo y tratan de mantenerlo lo más largo posible. Y, por supuesto, no conocemos su lenguaje, ni siquiera si tienen algún lenguaje escrito. Se supone que no. Y estos son los habitantes de la isla Sentinel del Norte. Fernando, se sabe todo ese tipo de datos raros, curiosos. Y en Algarabiando van a estar presentes siempre sus datos curiosos. Y ahora viene, obviamente, una cosa que no podía faltar dentro de Algarabiando, que es una cápsula del chingonario. Y quién mejor para hablar del chingonario que la persona que más echa chingados en la vida. No conozco a nadie más. Es perfecta para meter el chingado cuando toca y como toca. Victoria García Yoli. Vamos con ella. Ay, qué chinga, me paraste, Pilar, con esa presentación. Pero, bueno, el término de hoy es de la chingada. Esta expresión puede ir precedida de las siguientes locuciones verbales y sus conjugaciones. Ser, llevarse, estar, ir, cantar, caer, andar, sentirse, acabar, etcétera. Se aplica cuando se le advierte a alguien que, si persiste en determinada acción o acto, la actitud le irá mal en el futuro. O también se utiliza para calificar de forma superlativa el mal estado o la mala calidad de un objeto, situación, ambiente o bien la forma en que alguien hace algo. Por ejemplo, mi tío anda de la chingada, lo dejó su esposa y se quedó sin trabajo. O voy a meter a mis papás en asilos diferentes porque se llevan de la chingada. O la peor de la tía, que me caga ir a su casa porque cocina de la chingada. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos. No le cambien. Seguimos aquí en Algarabeando. Y si ustedes conocen ese verbo, conocen lo que es la curiosidad y la ciencia y la historia y un poquito los datos curiosos y además el saber, porque Algarabía es leme y sabrás. Vétanse a nuestras redes sociales algarabía.com y síganos en redes sociales como algarabía, arroba algarabía. Vámonos ahorita con Arturo Gallegos García, nuestro divulgador de la ciencia, que nos va a hablar algo interesantísimo sobre Júpiter. Júpiter, nuestro hermano mayor planetario, es sumamente poderoso, haciendo honor a su divino nombre de Dios romano, Zeus para los griegos. No solo se trata del planeta de mayor tamaño, el de mayor densidad o el que tiene el campo magnético más poderoso del sistema solar. Júpiter también compite por tener el vecindario más numeroso de satélites, naturales. En el año 2018, Júpiter se alzaba con el título de tener las lunas a su alrededor. En total, 79. De esas, están las bien conocidas lunas galileanas, porque Galileo fue el que las observó primero en 1610. Io, que parece una bola gigante de queso roquefort por su altísima actividad volcánica, la mayor de cualquier astro. Europa, la más pequeña de las cuatro, aunque esconde un inmenso océano de agua debajo de su gruesa capa de hielo. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar, incluso más grande que el planeta Mercurio. También de las más grandes, Calisto, y que su superficie nos hace recordar a un planeta ficticio de Star Wars. El resto de las lunas jupiterianas, todas son de tamaño pequeño y de formas irregulares, las cuatro primeras que están muy cerca de Júpiter harán los anillos poco visibles del planeta, mientras que las otras de 31 lunas orbitan al planeta desde los 7 millones hasta los 30 millones de kilómetros. Pero todo se derrumbó cuando en 2019 se le contaron 82 satélites al planeta Saturno, como si no le fuera suficiente tener ese increíble sistema de anillos. Gracias. Pues ese fue el gran Arthur, que nos va a seguir en todos los programas de Algarabiando, contando cosas interesantes sobre la ciencia. Pero también tenemos a mi queridísima Alejandra Santoy, editora de Algarabía Niños, que nos va a contar, pues, datitos y cosas que solamente ella sabe. Vamos con ella. El nuevo número de Algarabía Niños es un especial acuático en el que encontrarás artículos muy curiosos sobre el agua, como a quién se le ocurrió la grandísima idea de crear un artefacto que además de flotar en el agua, salvará muchísimas vidas. Estamos hablando del chaleco salvavidas. Los primeros registros están en las inscripciones asirias, una civilización de la antigua Mesopotamia del año 2600 a.C. Ellos usaban un largo saco de cuero para flotar en las corrientes del río Tigris. Otras culturas fueron mejorando sus versiones, pero la mayoría seguía usando pieles de animales, pero rellenas de paja. Fue hasta 1854 que el capitán Ward, en el Reino Unido, cosió a distintas prendas de vestir muchas tiras de madera, provenientes del junco o de los famosos árboles del principito, los baobabs. Fue hasta que experimentó con el corcho que pudo flotar. Lo anterior ayudó a los miembros de la Royal National Live Boat Institution para salvar a quienes habían naufragado durante las tormentas marítimas. Sin embargo, durante ese mismo tiempo, también prohibieron el uso de cualquier artefacto como estos porque ayudaría a los piratas a sobrevivir. Para saber más, busca la nueva Algarabía Niños, que quedó padrísima. Estamos aquí de regreso en Algarabiando. Algarabiando, este programa de todo y para todos. Y vamos a hablar en esta mesa redonda, que le pusimos palabras sobre la mesa, de un tema súper interesante. Y para ello me acompañan Fernando Montes de Oca. Servidor y amigo. Victoria García Yoli, parte de Algarabía. Y una invitada de honor, Malusa Gómez. ¿Cómo estás? Saltaba muy bien. Muchas gracias y feliz de estar aquí con ustedes. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es una cosa que yo no entiendo por qué las mujeres sufren tanto. Sufren y sufren y yo estoy casado, matrimoniado. Sufren estas mujeres, pero pueden ser cosas del destino, cosas genéticas, accidentes, amores, desamores, ¿o no, Victoria? Sí, y machismo también. Ah, también. Y también por el machismo. Pero bueno, no, en realidad no vamos a hablar del sufrimiento en general de las mujeres, sino de un artículo que fue portada de Algarabía hace poco. Donde está Frida, que es la más sufrida. Donde está Frida, claro, que es la más emblemática de las mujeres que han sufrido. Pero la tesis es, como todas las mujeres que presentamos en ese artículo, son creadoras, son escritoras, pintoras, etcétera, se dedican de algún modo al arte. La tesis o la pregunta que me hice es, si porque sufrieron, crearon, o porque eran creadoras estaban obligadas a sufrir, ¿no? Si una cosa te lleva a la otra. Y también mi pregunta es, si no les hubiera pasado nada, ¿hubieran podido hacer la obra que hicieron? Pero esa es la pregunta que hacemos aquí para que Maluz ahí desde su punto de vista, porque bueno, el punto de vista del artículo fue un poco contar como el chisme, ¿no? Frida Kahlo la operaron, tuvo el accidente en el tranvía, 32 operaciones, etcétera. Pero luego también hay otra pintora que también es de surrealista que se llama Alice Reijon, que también tuvo un accidente de chiquita, de los tres años, se cayó, se rompió la cadera. Y fue una operación tras otra, tras otra. A los 12 años se vuelve a caer, luego se viene a vivir a México, se vuelve a caer y de viejito se vuelve a caer hasta que acabó. ¿En el mismo lugar se caía? Pues por lo menos se pegaba en el mismo lugar y se rompió la cadera, imagínate, se rompió la cadera cuatro veces hasta que ya no pudo caminar. Y lo increíble es que las dos pintaron y aparte eran muy amigas, porque cuando vino eran de la misma época y las dos surrealistas, entonces yo creo que se intercambian los chochos, van a ver qué te toca hoy, ¿no? Pero las pintoras también, las escritoras también, las actrices también, que están ahí mencionadas, Elena Garro o Antonieta Rivas Mercado. Miroslava. Miroslava. Cuando eres una persona profunda, que creas, que estás haciéndote preguntas, obviamente eso te lleva al sufrimiento. Ángeles Mastretta, que es poblana como yo, dice que las mujeres inteligentes nos enamoramos como unas pendejas también. Y entonces, no quiero decir que el sufrimiento de estas mujeres haya sido solamente por temas de amor, pero también. Tampoco fueron muy buenas eligiendo a sus parejas. Entonces, tampoco lo hicieron muy bien, ¿no? Por ahí dicen que cada quien escoge el tamaño de la cebolla con la que va a llorar. Y yo digo que Frida escogió tamaño cebollón, ¿no? Llamado Diego Rivera, ¿no? Es que era muy guapo. Sí. Sí, claro. Yo creo que como creadores, independientemente del sufrimiento o no, como dice Malusa, se preguntan cosas. Y tratan de llegar por distintos medios a responder esas dudas. Y entonces vemos en el siglo XVIII cómo tomaban a Genjo como si fuera cerveza, independientemente de ser hombre o mujer. O ya en el siglo XX, esta época hippie, metiéndose peyote u otras cosas. O alcohol, por supuesto, ¿no? Y eso les da, supongo, que cierta espiritualidad o cierta, que puede ser que los lleve a crear. Uno de esos factores puede ser el sufrimiento. Y ese sufrimiento, en particular, el desamor o el amor. El amor o el desamor, cualquiera de las dos. Mucho amor también. Pero, por ejemplo, el caso de Miroslava, que es interesante, que es esta actriz tan bella, bellísima, ¿no? Desde el año de un crimen, trabajó con Muñuel y trabajó en muchas obras. Guapísima. Guapísima. Escuela de Vagauns con Pedro Infante, se acordarán perfectamente. Buenos días, pescaditos. Porque su mamá no sufría y ella sí. Y resulta que Miroslava, pues, se enamora, ¿no? Pero lo primero es que Miroslava era huérfana de madre. Extranjera. Entonces, la adoptan los papás externos y como a los 13, 14 años, se muere la segunda mamá. O sea, ¿quién tiene tan mala suerte en la vida de quedarse huérfana? Dos veces. Entonces, por supuesto, ya están en México, ya está separada de la abuela, la abuela también adoptiva, que había sido fundamental en su infancia. Entonces, ya la adolescencia la hace aquí en México con su papá, entonces, fuera de su tierra desarraigada, huérfana de madre dos veces. Entonces... Y luego entra la tristeada que... No sé por qué la tristeada tampoco. Tampoco. Y ahí conoce a muchos hombres, se enamora siempre de los equivocados. Parece que hubo algo con Cantinflas. Sí, sí, sí. ¿Con Dominguin también? Bueno, dice que se suicidó por... Por él. Por el Miguel Dominguin. Al parecer, la biografía que yo leí de ella lo exonera un poco, porque fue un romance muy fugaz que vivieron en España. Ella regresa todavía después de eso. Lo que pasa es que coincide su muerte como con la boda de Dominguin. Bueno, hay una tendencia a sufrimiento. Vamos a seguir hablando de estas mujeres sufridas. Yo no sé si es genético. ¿Tú dices que no? No, yo creo que no. Yo creo que es una característica más que genética. Es una característica del mundo en el que te acabas moviendo. Y insisto, en ese, cuando quieres... El que busca encuentra. Entra, ¿no? Las mujeres que van, o los hombres que van por la vida sin hacerse preguntas, viviendo el día a día, porque así se presenta la vida, pues seguramente nunca se les ocurre decir, ah, pues me podría yo deprimir por esto. Pero si estás creando en la plástica, en la danza, en la escritura, estás todo el tiempo hacia adentro, hacia adentro, pues claro que te acabas encontrando cosas horrorosas. El que te encuentra, dice Malusa. Pero bueno, sigamos con esta plática, vamos a un corte. Esto es Algarabiando. No toquen ese botón. Regresamos. Pues seguimos aquí en Algarabiando, en palabras sobre la mesa, hablando de las sufridas, Malusa. A ver, yo creo que, como dices tú, el que busca encuentra, pero también hay una tendencia genética a la melancolía. Yo creo que hay personas que son melancólicas en sí mismas. Claro, de personalidad. De personalidad. Antonieta Rivas Mercado, Elena Garro, Rosario Castellanos. También buscamos con quién se relacionaban, ¿no? Tuvieron todos algunas relaciones tormentosas. O también, híjole, ha de haber sido una lucha de ahí de gigantes y de divas, ¿no? O sea, el pensar que eres una mujer súper creadora, con muchísimo que aportar, pero que además de todo, compartes la vida con un hombre en un mundo mega machista, que es súper creativo, con muchas cosas que siempre te estás haciendo menos y estás en esa lucha. Yo vi esa, los abrazos, la película de los abrazos de la vida de Rosario Castellanos con Guerra, Ricardo Guerra, el tío Manolo. Bueno, pues era un hombre que no la dejaba ser, ¿no? Oye, Rivas Mercado, ¿qué tal? Morir en ese lugar, ¿no? Se fue a París y se aventó de la torre para suicidarse por Vasconcelos, ni más ni menos. Más ni menos. Exacto. Elena Garro, pues a ver, báncate un matrimonio con el ego de Octavio Paz, no con Octavio Paz, sino con el ego de Octavio Paz, ¿no? O Rita Macedo con el ego de Carlos Fuentes. Exacto. Eso sí está súper interesante, digo, todo lo demás también, pero el que hayan sido mujeres que tuvieron tantos problemas físicos, ¿no? O por un accidente o por una enfermedad o, bueno, pues Rosario Castellanos se muere electrocutada cambiando un poco. No, o sea, como que dices, ¿cómo es posible que pasen esas cosas? La verdad es que sí es interesante cómo el sufrimiento, esa es como esa nube, ¿no? Si nos imaginamos a lo mejor gráficamente, él las iba como persiguiendo. Como persiguiendo. Y son creadoras que a los demás nos han dejado maravillas. Mira, los que saben, nosotros nos dedicamos al mundo editorial y a los libros, pero yo creo que sí, y sabemos la gran escritora que era Elena Garro, pero siempre es reconocida como la esposa de Octavio Paz. Es una joda. Eso también lo ha de haber tenido. Es una joda. Claro. Es una joda. Traer el estigma de que no eres, eres la mamá de alguien, la hija de alguien y la esposa de alguien y nunca eres quien eres. Eso ya de por sí es una joda. Pero, bueno, una cosa que se dice de los creadores, o de Freud decía, de la angustia creadora, que es natural esta necesidad de crear y de expresarse, que viene también de algo que se llama silencio. Es decir, todo lo que te guardes y que nunca expones. El artista, el que crea, tiene la posibilidad de romper el silencio y abrirlo para todos. Entonces, en el momento de que tú escribes o que tú pintas o que tú actúas, de alguna manera rompes el silencio que todos tienen guardado. Y por eso se dan la empatía y la identificación. Y por eso son tan populares personas como Frida Kahlo. Pero estas mujeres, entre que ya tienen una infancia difícil, son melancólicas, traen, porque también Frida Kahlo, desde chica, traía este rollo, ¿no? Y entonces, como les digo, un poquito por aquí y un poquito por acá le buscas, el asunto se vuelve de verdad una verdadera sufridera. Claro, sufridera. Y que, claro, Van Gogh, por ejemplo, es otro ejemplo que, digo, no es mujer, no es mexicano. Pero, oye, de verdad no vendió un cuadro en su vida. Un cuadro en su vida. Nace un año después de que nace muerto el hermano, le ponen el mismo nombre. Luego tienen otro hermano que se llama Tocayo de él. Él se llevaba fatal con el papá. La mamá pierde una pierna. Bueno. Sí, no. Oye, y este enamoramiento que dices tú también importa, ¿no? El amor mal correspondido. Sí, claro. El amor mal correspondido y además el amor que los hace siempre como sufrir porque, o sea, a Diego Rivera, de alguna manera, se le han justificado todas. No sé si han leído este libro de Querido Diego, te abraza aquella de Ángela. Esa historia es la peor que yo le he leído alrededor de los amores de Diego Rivera, ¿no? Luego regresa a México y no la reconoce. Y se cruzan en una exposición y, si te vi, no me acuerdo. Y habían tenido un hijo, ¿no? Entonces, sí son unas historias de amor terribles que habría que preguntarnos por qué este tipo de mujeres creadoras y tan particulares siempre buscan un mal amor. El hombre era pintora, ¿verdad? También era pintora, sí, por supuesto. Aunque ahora el que sufre es el pobre Diego. Estuvimos en Europa y hay libros de Frida Kahlo por todos lados. Ahora, Dolores Solmedo, me comentaba, Victoria, cuando le piden a Frida Kahlo, en el Museo Dolores Solmedo. Piden prestado cuadros de Frida Kahlo. Le piden prestado a Frida Kahlo, pero ya no le piden a Rivera. Ahora Diego Rivera es el esposo de Frida. Está muy bien. Está muy bien. Ya se dio la vuelta a la tortilla. Cuando no es ni comparable el nivel de pintura de uno con el otro, ¿no? Nada que ver. Oye, y me contaron una anécdota el otro día que íbamos a publicar en Algarabía de que van al Museo Sumaya una chava que era, pues, medio inculta y llega y le, y en el Museo Sumaya hay un Diego Rivera y entonces le dice el novio, mire, ese es un Rivera, dice, ay, ¿a poco mi Jenny pinta? Pobre Diego Rivera. Esa es una sufrida. Esa es una sufrida. Digo, y en esa no es artista, pero es sufrida, que a cabo hasta muerta y no sé qué tanto está bien. Miren que a cada quien, ahora sí que como dices tú, le toca un destino y le toca una, una sufridera diferente. Pero ahí está también, este, Sor Juana. Sor Juana, claro. Y Sor Juana no fue tan sufrida, o sea, en su vida, digamos, diaria fue una mujer muy contenta con lo que tenía. Bueno, a mí no le gustó meterse con las carmelitas. Decía que, ¿por qué yo tengo que estar con las carmelitas? Y estas están descalzas, están en la rezadera. Están descalzas. Sí, sí, se fue a San Jerónimo, a un lugar donde le pusieron hasta su biblioteca y todo. Pero al final de su vida, cuando ya le quitaron los libros y cuando ya la carta de Sor Filotea, esa sí fue sufrimiento. Fueron dos o tres años ya de sufrimiento. Sí, bueno, y estaba enamorada de la virreina. Eso es cierto. Y es un amor imposible de todos modos. Pero también está Esperanza Iris, Ina Huíolín, y Pitamor. Oye, y Carmelita Salinas, ¿por qué? Ah, Carmelita Salinas. Con eso acaba el artículo. ¿Por qué? Pues Carmelita Salinas, primero por... Se murió su hijo. Una es... ¿Por qué le pusieron la corchola? No, ajá, no. Con el tirado en el suelo. Con el tirado en el suelo. Pierde a su hijo, lo cual es altinatura, que no hay una palabra para describir a una madre que perdió a su hijo, ¿no? En sueco sí, en sueco hay una palabra. Sí, con la que habla. Y luego ya se mete a la política y eso sí es sufrimiento de adverso. Eso sí es. Por eso dice... Por eso digo que... Entonces, no conforme con ser una madre sin hijos y mete a la política. Bueno, pues esto fue la sufridera de las sufridas. Este fue Palabras sobre la mesa, una mesa que siempre vamos a tener aquí en El Graveando. Y ahora vamos con... ¿Con qué vamos, Fer? Bueno, vamos con esta información que les vamos a estar dando a través del programa. Esa es información básica, información, datos que tienen que ustedes saber para poder llegar a alguien en la taquilla del metro, en el súper, en la cola de las tortillas, ¿no? Para aparentar que uno sabe. Fíjense que se necesita la cantidad de piel de 3,000 vacas al año las carnitas. Ok. Ahí, ya no hay cierre. Ahí sí, ahí sí. En la cola de... Te dije que es la chichonería. Es la chichonería. En carne de la chichonería. Oigan, vamos... Este programa, como pueden ver, es un programa que está al día, porque Algarabía es para todas las edades y para todos los gustos. Así que estamos en la red social más moderna de todos, el TikTok. Vamos a ver un TikTok y volvemos. La diferencia entre aún sin tilde o acento y aún con acento o tilde es que aún lo puedes sustituir por incluso y aún con todavía. Ahí les voy el ejemplo. Aún con todas tus chingaderas Aún pienso en ti. Es decir, incluso con todas tus chingaderas todavía pienso en ti. Pues así es. Tenemos siempre TikTok y también mexiconario, ¿lo Victoria? El mexiconario, un diccionario básico para entendernos entre todos los mexicanos. Y ahora vamos a ver unos términos del estado de Hidalgo. Muy bien. Hoy en el mexiconario... Hidalgo Echar gabán 1. Comer de gorra o de pegote 2. Hurtar lo del compañero 3. Abusar de la confianza del otro Por ejemplo... En las fiestas de pueblo uno puede colarse y echar gabán. Paulina le echaba gabán a Camila con su sándwich. Jorge ya no es amigo de mi primo porque le echó gabán cuando se quedó en su casa. 4. Majareta Loco o perturbado Por ejemplo... Los majaretas me dan miedo Pitocha Hablantina o chismosa Por ejemplo... Ya cierra el pico, pitocha Shirgo 1. Erizado, enmarañado 2. Peludo, velludo, muy pachón Por ejemplo... Su bebé está bien feíto salió con el pelo shirgo Mira qué bonito perrito shirgo Zorra o zumba Borrachera Por ejemplo... Me puse una buena zorra y quedé inconsciente un día entero Estábamos oyendo el mexicanario términos del estado de Hidalgo y tenemos todos los estados, ¿no? Todos los estados Qué bueno que nos queda un poquito tiempo hay que despedirlos pero el programa quedó más que excelente excelentísimo Excelentísimo y la verdad, felicidades Ay, yo quiero volver a venir Invítenme más Me encantó Es nuestra madrina del programa igual que Juan B. Serracosta con su entrevista Gracias a Alejandra y Arturo que son parte de este programa y gracias a todos ustedes por estar aquí Esto es Algarabiando solamente por la octava y los domingos tenemos una cita con ustedes No se vayan y tienen que volver con nosotros Entra en algarabiado.com por si nos extrañan en la semana Gracias por ver el video